un besito a la muchacha que te guste mucho 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 mira lo abrió a ver a ver rango pero que tiene pero lo abrió a tu aquí estamos en un nuevo vídeo no este es otro vídeo y aquí vamos voy a prepararles una una botana a los plebes y por aquí vamos a comprar las cosas que nos faltan en el troca mi papá aquí anda el coricón y el mamá pecho conmigo y anda toda la gavilla trae willy pelón mario pelón el valente ahí anda toda la gavilla no más que el valente no sabe algo pleba vamos donde trabaja mi hermana ahí vamos a comprar todas las cosas a ver qué dice ahorita que lleguemos para allá vámonos no se despeguen pero vámonos pues se va a poner perro el vídeo qué plebe cómo andan pues cómo anda el rango pelón bien pero eh compa willy cómo anda el viejo también anda jugando el yo-yo compa valente ahorita vamos a ir ahorita espérate un poquito de aquí vamos a ir un mandado arre cómo anda Jan? bien mándale un saludo a su novia darle rascada pues un saludo a mi novio darle rascada aló compa guapo nalgón también saluda a la gente compa guapo nalgón pues la vergüenza al viejo del primo de mario cierre pues vámonos aquí viene mamá pechón está agarrando señal o qué y el coricón vámonos no se checa el coricón pues a ver valentón aquí vamos llegando usted sabe qué es aquí qué es aquí la dulcería pero qué hay aquí los dulces pero quién trabaja aquí la yesiquita la vas a ver a ver empújale véngase véngase pues vente grigón vaya llegando mira ahí está mi carnal era eh trompitos eh trompitos ¿dónde venden? mira ahí venden trompos saluda a la gente pues no ¿por qué? ¿por qué? se pone malía ¿qué es mamá pecho? ayúdale a chambear we ¿a cuánto valen los trozos? aquí trabaja aquí trabaja aquí va a trabajar tu amor también ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿qué pasó? paga los trompos a todos ahorita le vamos a comprar trompos a todos we pero vamos a agarrar también para preparar las sandías unas sandías locas vengase vengase vamos a agarrar lo que ocupamos para preparar las sandías locas a ver mi hermana nos tiene que... nos va a dar todo a ver una bolsa de esta una Willy una Willy una Willy una ¿qué más ocupamos para preparar las sandías? no pues te traes taquín unas ¿qué más llevamos? sabritas de esta también bueno ¿una de esas? este 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 ya lo tengo en la casa ya lo compré hace rato ¿esto no lleva la sandía? ¿no lleva? no ¿qué más lleva pica? fresa unos gusanitos enchilosos los de los gusanitos y guayabas a ver ahorita vamos a comprar trompos también a ver ¿dónde están los gusanitos enchilosos? cacahuatitos también ¿qué más de esta? una de estas bolas uno de estos y esto va lo que ocupamos no venden palillos carnala ¿eh? ¿por qué? ¿eh? ¿por qué? los de los grandes ¿qué van entonces? no te animo a robarle un beso a mi hermana sí pero no ¿por qué? es si fielo ¿eh? es si fielo dale un besito pero eso me rájalo no hay pedo ¿eh? no hay pedo a ver a ver aquí nos van a cobrar un carnal y también vamos a agarrar trompillos para jugar al ratillo otro para que esperen un video de trompones un video de trompones ahora 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 a ver compacolico se la va a rifar dice que se la avienta de paquetero el viejo se va a ganar la feria 17 pesos pero vienen paquetitos a ver a ver compacolico compacolico si si la hace el viejo nomás que está muy lento es lo que falta ahí está uno ay no jejejeje que Willy ya ahí está bien los trompos falta los trompos un besito a la muchacha que te gusta mucho 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 jajajajajaj los trompos vamos a comprar trompos también yo quiero un rojito vamos a comprar trompos yo quiero ese yo quiero ese el otro esa ese el otro al lado del lila el de arriba ese yo quiero ese el transparente tu cual quieres feo yo quiero el transparente cory yo quiero el azul yo quiero el azul yo quiero el azul yo quiero el otro rojo ese yo quiero ese el padre dale pues dale pues vamos a jalar uno dale un beso pues dale un beso a ver agarren las cosas esas ahorita para preparar las sandillonas que trae Wilson ya lo apropajó el tronco se hubiera dejado loco compa Willy pégale unas zapatillitas con esos guarachones zapatele alu 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 mi pa alu mi pa fuga fuga compa guapo nalgón fuga para que se jalen plebada en la troca de mi apaira ya está la mamalona para que se jalen a la dulcería don Ramón aquí por la Rosales en frente de la Iri Queen aquí trabaja mi hermana puro calidad de dulce y la verga vámonos fierro fierro aquí anda toda la gavilla a ver si les gustan la tienda de mi novia para ver si les gustan ahorita las sandillonas que les voy a preparar arre pues vámonos arre pues a ver plebada aquí anda jugando la plebadita y arranco mira ah compa rango mira te lo va a quebrar valente nomas te descuidas loco te va a vengar el viejo no ve compañán nada se pone compañán a ver valente tú abriste un trompo ahorita quiero que abras otro a ver si es cierto no puede no puede porque no le quiere mandar un saludo a todas las morritas de aquí que te miran a la Jessy nomás a la Jessy y a las morritas no me quiero no me quiere mi novia y nadie me la va a quitar a ver mira curicón también no si cuidado con estos plebes lo que les ponga a jugar a todos saben estos plebes a las canicas a los trompos a todos no me vas a pegar a mi espérate 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 a ver pero está el carro tírale no el pedo gato mira lo abrió a ver a ver rango pero que tiene pero lo abrió lo abrió lo abrió el valente gato si es bueno lo único que tienes que enseñar loco es que baile que baile el trompo es que no baila es que le tira bien recio no pues no tírale más despacito a ver curicón viejo gato el feo wey el curicón wey y cada vez le pegaba a lo bueno a que le pegaste las tablas quien sigue a ver rangón a ver rangón cálese aló comparrango yo pensé que no sabía cual viejo ya es zurdito aparte mándale un saludo a la gente comparrango salud a la gente que nos apoya dígale que nos apoya fierro vámonos a ver quien sigue tirada acá va a abrir uno y no lo vi aquí está mira ahí está la mitad él la trae guapo en el gón y la otra mitad a ver ya lo abrió mira si lo abrió él lo está armando el gán otra vez a ver compa willy jálese con una carita y tírele a ver mi papá con papeloncha a ver tírale tírale pues quien sigue ponte 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 rango tírele compa willy voltee para acá a ver déle macizo ábralo a ver viejón tírele agarra a willy aló mira lo bailó de cabeza el viejo le va pues aquí tenemos la sandillita le voy a preparar una sandilla con cacahuate si mira bien chiquita pero también buena si güey con cacahuate pica goma pica goma bolas de chile y no sé como se llaman y vamos vamos a partirla la voy la voy desmenuzando el corazón y la voy echando aquí ya que tenga todo lo he hecho otra vez aquí y ya le voy a ir preparando con todo eso cierro pues no entendieron pero yo sé que sí ahorita van a ver no entendieron no expliqué bien pero ahorita van a ver a ver ah ya sé le voy a quitar todo eso pero poquito se miran buenísimos hay que preparar nosotros una de estas pero ahorita que se ocupe el cuchillo primero vamos a preparar esta mitad voy a cagarle todo el corazón a ver aquí un día se le antojó a mi la neta también no no te vas a caer que me vas a caer cuando curico si me lave las manos para lo que dicen que acá y acá pues que están pensando que no me lave la mano si me lave antes de que empezara sacara que me la comí una ahora lo voy a partir en cajito a ver pruébalo pues pero es bueno bueno esta buena mi pecho a ver este caldito es muy importante la neta porque quiero que le hagas a vueltas bien a ver vamos asustas si vamos a echar un chocito de chamoy un chocito de chamoy un chocito de chamoy que otro con a ver a ver yo me voy a dar un chocito de chamoy que otro con a ver un chocito de chamoy un chocito de chamoy oye amor dice una por allá quien viene por allá donde está sandía ven para acá ven para que te damos sandía yo te dije lo pues a ver que te dije que si cuando esto compran no no que si anda como que dile a la gente dile a la gente pues dile yo no la robo que el Willy se llevó un puñol es Willy es Willy es para preparar esto el Willy se está robando la pica goma ahorita la que sobre la agarra para ustedes quien quiera probarla un panillo chino mira el perico como está el perico mira estos felones ya no hay que agarra yo también la voy a probar bien como está ah está bien buena como está Willy a ver como le conozco a la gente a tu madre mira como me quedo en la neta mira el perico todavía no puede ni comer a ver prueba a ver prueba pruebe la sandía que usted preparaba valente jala te puede a ver Willy son cómale machín a ver Willy trae una mosca en la frente jala el viejo está buena Willy machín a ver mueva el pecho está buena anda un boludo por allá ah no es una avioneta allá va allá va está buena la sandía pues la vamos a tirar le vamos a tirar de bolo los dulces todos los dulces de esto pónganse para allá para la calle vámonos para allá para la calle vamos a tirar bolo aquí ya ahí le va aquí está la última por favor le queda la cachucha con el papelón ya no la plebada para que se pediera el video vámonos aquí plebada para que se pediera todo el video por hoy muchas gracias por todo el apoyo y para que sigan esperando vamos a tirar con todos los soñadores aquí andamos al 100 mucho un saludo